Hola, mi nombre es Sebastián Azúcar, soy estudiante en la Universidad de Chile y hemos estado esta semana acá en Cali en el curso de liderazgo de alto impacto ha sido una experiencia muy buena, un curso muy desafiante no veníamos tan preparados al nivel de trabajo que significaba esto pero estamos obteniendo los resultados del esfuerzo que hemos puesto en estos días hemos logrado, yo creo, generar un muy buen clima con nuestros compañeros de ICESO y yo creo que es una de las cosas más rescatables de este curso poder interactuar con ellos y poder aprender un poco de su cultura y su forma de trabajo y también nosotros poder entregarles un poco de la forma de cómo trabajamos nosotros por otro lado la universidad me ha parecido increíble, unas instalaciones muy muy buenas y creo que son una idea o forma de diseñar un campo universitario que es fácilmente replicable en Chile y creo que es uno de los puntos muy favorables que he visto en esta experiencia y bueno, la ciudad de Cali nos ha encantado no hemos tenido mucho tiempo de conocerla hasta por ahora pero lo que hemos visto ha sido muy bonito el clima creo que nos ha acompañado bien bueno y le doy las gracias a ICESI y a la Universidad de Chile por esta oportunidad y los invito a participar vengan preparados, es un curso muy intenso pero muy bueno vamos a ver con la universidad a ¡Gracias!